Buenos días, amigo. Bienvenido a esta sección de Diócesis TV en la que intentamos dedicar unos segundos, unos minutos de nuestra jornada para hablar con el Señor diciéndole buenos días. Hoy nos unimos a los compañeros del Apostolado de la Oración de México para decir... Padre Santo, acepta en este día nuestras oraciones, obras de caridad, nuestros sufrimientos, alegrías y trabajos, y las de todos nuestros hermanos, unidos a las intenciones del corazón divino de Jesús, y a las de la Virgen María, nuestra Madre, para que así la gracia de tu Espíritu Santo nos haga testigos de tu amor y el mundo entero te conozca y te ame. ¡Gracias!